Aguilas del Zulia anunció este lunes su calendario correspondiente a la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que tendrá como inicio un choque ante los Leones del Caracas en el estadio universitario de la capital venezolana. El duelo entre los rapaces y los melenudos se realizará el sábado 22 de octubre con una serie que se extenderá hasta el domingo 23. Posterior a estos dos compromisos, las Aguilas recibirán en Maracaibo de manera consecutiva a Cardenales de Lara, Tigres de Aragua y Bravos de Margarita para finalizar el mes de octubre. El manager del equipo Zuliano será Marco Davalillo, quien ya había dirigido las Aguilas en la temporada pasada cuando terminaron séptimos en la clasificación. El juego de la chinita de esta temporada será contra el actual campeón de la LVBP. Los navegantes del Magallanes, los alados, cerrarán la ronda regular el 27 de diciembre cuando se enfrenten a los Leones del Caracas en el estadio universitario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.